oye vamos con Alison Alison Loss justamente y su triste historia no ahorita hablábamos de que en la encuesta pues fue la menos votada es la la que menos el público espera evidentemente hizo muy pocas que menos carrera tienen muy poquita muy poquita carrera y en realidad pues la gente no terminó tanto de encariñarse o sea si hay quien la recuerda pero pues no que digas tú nos morimos de ganas de que regrese fíjate que su vida no ha sido tan sencilla eh para empezar no le gustaba actuar desde ahí partimos no o sea no le gustaba lo que representaba la actuación no le gustaba ser una persona pública no la pasaba nada bien cuando estaba grabando las telenovelas desde al diablo con los guapos eh no no necesariamente la última y sobre todo según dicen le pasaba este problema que tienen muchos actores infantiles que empiezan a ser los que mantienen el hogar los que mantienen la casa los que aportan el dinero y entonces se convierten prácticamente en los proveedores y esto no es sencillo cuando cuando eres tan jovencito eres niño eres adolescente o eres muy joven no es tan fácil ser el proveedor sientes que que traes un peso muy grande encima pero aparte de que era la proveedora se convirtió en algo público y se convirtió en un tema yo he llegado a ver videos donde María Luisa Valdés Doria que cuando estaba en Televisa la cuestionaba y le preguntaba y es cierto que tú mantienes a tu familia y ella tratando de decir pues sí pero mi papá también aporta pero aporta muy poquito pero o sea como era como es muy honesta o era muy honesta pues tenía que contestar ¿no? o la obligaban a contestar no sé y entonces era doble trauma ¿no? el estar en casa manteniendo a la familia con esa responsabilidad y aparte aclarar porque lo hacía ¿no? mira era era es una buena chava siempre lo ha sido una chava muy familiar ¿no? muy de familia muy apegada a sus padres y además traía cargando una gran cantidad de inseguridades físicas ¿no? del peso por ejemplo porque no era la clásica protagonista que Televisa siempre quiere tener super fit super delgadita era una chava mucho más normal ¿no? que estaba con sus problemas de que a veces subía a veces bajaba de peso y ese era un conflicto de hecho recientemente también mostraron que tenía una cicatriz en la cara que se escondió durante todas las telenovelas nunca le veíamos esa cicatriz que tenía en la cara y era una cicatriz bastante particular o sea no era tan pero pues el maquillaje de Televisa evidentemente junto con el peinado hacían que no se viera y todo eso generaba de alguna manera pues una gran inseguridad pero bueno sumado a esto luego decide retirarse muchos pensaron que era por su religión ¿no? porque es testigo de Jehová pero luego dijo no no esa no es la razón otros pensaron que porque se había casado y también dijo no tampoco es la razón y es que en realidad la razón es que no le encantaba la actuación no le encantaba la pasaba muy mal cuando estaba en el diablo con los guapos siempre tenía problemas que si de gastritis que si de los nervios la descansaban ¿no? es que el medio es muy complicado el medio es una juncla ¿no? donde hay envidias desde que menos te esperas pero aparte era la cabeza del reparto imagina cabeza de su familia y cabeza de reparto pues en que momento tenía tiempo para ello era mucho y muy jovencita y 15 16 años pues si y no todo el mundo está preparado para eso o algunos están preparados pero se vuelven también loquitos si o sea es decir entran en esta dinámica y la cabeza les da vuelta y ya después se sientan los reyes del mundo cosa que no pasó con Alison Loss finalmente otra de las cosas lamentables que ha pasado en su vida pues es que hace poco narró que puede perder la vista en los próximos dos años ¿no? que desde muy joven trae un problema de la vista y esto se ha ido agravando se ha ido complicando y puede llegar a perder la vista la hermosa Alison Loss y pues ahí están las redes sociales hoy es vendedora de Mary Kay ¿no? es un modo de vida maquillajes y cosméticos para mujer ¿no? exacto está casada tiene sus hijos etcétera bueno pues es la vida de Alice Solos para los que se preguntan ¿honta Alice Solos? ahí está un poco vive aquí cerca en Colorado ¿no? ajá vamos a saludar a los Estados Unidos vamos a saludar a nuestro canal Faram Ludulero que caga está Luis Lameda Doris Vega está también Paola Saquichagua Víctor Ortiz Sandy García Elidette Macías Marisol López Juan Atadeo Laura Barajas Armando Rodríguez Marlén Juan Isa Navarro está Paco Rivera está Carmen Mendiola Sol Mora Pilar Villegas y más abajito tenemos a mis incondicionales que ya llegaron muchas gracias saludos a los incondicionales del producer así saludenme los bien combos de Luisito Landeros ajá y bueno este los miles que ya están conectados por favor denle me gusta al video por favor apóyennos es inicio de semana espero y se hayan portado bien no hayan salido a lugares donde no tenían que haber salido no y que se comporten de la manera correcta estaba viendo las declaraciones de una persona que iba regresando de Acapulco y que les contesta a los reporteros no pero ya nos vamos a guardar ahora sí ya lo ha bailado quién me lo quitan ahora sí ya quién me quita lo que me divertí pero bueno y si volviste con algo indeseable pues ahí es tu responsabilidad bueno mira Pilar Villegas dice bravo 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 adiós a la perra de hoy a la perra de hoy